Años de infancia, ha estado involucrado activamente en los deportes desde su infancia. El patinaje, el baloncesto y las carreras son algunas de las ramas deportivas que le interesan. Fue el patinaje lo que me introdujo al deporte y al entrenamiento. Yo tenía 7 años. El patinaje era un concepto muy nuevo para nosotros en ese entonces. De hecho, sin tener idea, me obligué a quitarmelo cuando vi el anuncio de las carreras de patinaje en la escuela. Incluso fui a la escuela en patines en lugar de zapatos, así fue como llegué a la tabla. Entonces conocí el baloncesto. Mi primera licencia. Más tarde, un instructor que vio mi inclinación por correr me dirigió y elegí correr porque tenía que elegir porque los tiempos de entrenamiento se superponían. El deporte ha existido en cada período de mi vida desde que era muy joven. Me gustó mucho estudiar esta parte en la universidad. Pero también me entristeció la ausencia de cultura deportiva en nuestro país. Gané bellas artes en la escuela secundaria y me rendí en el último momento o me desanimé. Me preparé para el conservatorio en la universidad y volví a doblar la esquina. Crecí con mujeres luchadoras sin figura masculina. En ese caso, algo como manténgase alejado del riesgo, elija la zona segura y recurra a la garantía ocurre inevitablemente. Así que había algunas situaciones en las que tenía que pensar, independientemente de mis deseos. Lo he logrado hasta cierto punto. Vida educativa, después de graduarse de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Estambul, estudió actuación. El punto de inflexión de su vida, aunque soñaba con actuar desde pequeño, el fluir de su vida lo llevó a diferentes campos. En mi último año de universidad, durante ese período difícil de la vida, decidí que lo que quería hacer toda mi vida era en realidad lo que siempre quise pero ignoré, es decir, actuar. Después de todo, ningún amor en el corazón puede permanecer oculto. Una de mis mayores suertes fue el cruce en mi camino con mi gerente, Abduyab Lut, cuya confiabilidad es muy difícil de encontrar en esta industria, y con quién fácilmente podría dejar mi vida en sus manos. Le debes a él verme en buenas obras. Primer paso en la actuación, tuvo su primera experiencia actoral con la película Can Money. ¿Con qué proyecto brilló? Atrajo la atención con su personaje Burku en la serie de televisión La novia de Estambul. Rasgos de personalidad, sincero, enérgico, sonriente, emocional, sensible, trabajador. Social, puede tener dificultades para sí mismo porque trabaja a un ritmo intenso. Por eso, si va a dormir 6 horas, duerme 4 horas y trata de usar esas 2 horas de alguna manera. Si puedo encontrar la oportunidad de relajarme, salgo a correr pero medito. No me gusta hacer cosas monotonas. Un día hago kickboxing, al día siguiente pruebo pole dance, aerial yoga, hago fitness, otro día voy a pilates, bailo. Siempre me gusta probar cosas diferentes. Me gustan las cosas que son más difíciles y exigentes, no los deportes estacionarios. Mentalidad, es muy detallista y le gusta tocar todos los detalles para conectarse con algo. Esto a veces puede ser malinterpretado por las personas que lo rodean, y puede hacer que las personas sientan que están demasiado involucradas en todo. En comparación con el pasado, estoy más consciente y más tranquilo. El pensamiento positivo, el ambiente amigable y mi creencia de que todo es posible siempre me motivan y alientan para el futuro. Como es el en el set. Le gustan mucho los decorados de películas porque es más fácil y más sincero dominar la historia, vivirla, añadir algo. Dado que los escenarios del drama están en constante ajetreo, no es un lugar donde pueda disfrutar actuando, pero definitivamente es un lugar que le da velocidad para canalizar sus emociones. Considerando cosas como las horas de trabajo, creo que sería un fastidio para alguien que no siente pasión por este trabajo, pero me encanta. Fuente de felicidad, le resulta muy valioso la luz que aparece en los ojos de las personas cuando se acercan y que sean amadas y apreciadas por tanta gente. Definición de amor, piensa que no hay receta para el amor y la persona de quien enamorarse. Su visión de la vida, gracias a su madre, conoció los libros y la poesía a una edad temprana. En un concierto de poesía al que fui cuando tenía 12 años, me dijo el poeta, no cada resbalón de tu pie significa una caída, dijo. Cada vez que tropiezo desde entonces, me viene a la mente esta frase. También afectó mi perspectiva de la vida. Perspectiva sobre la vida empresarial, cree que su trabajo no debe ser exagerado. Así como la gente se levanta por la mañana y va a trabajar, este es nuestro trabajo. Por eso no me parece correcto ponernos en un lugar diferente a los demás y declararnos superiores. Es mucho más agradable y sincero el levantarse cogiendo la mano de alguien que apretando su amor. Aparte de eso, uno no debe hacerse ilusiones. Plan de carrera, quiere tomar diferentes identidades en su carrera, desarrollar mis habilidades, adquirir innovaciones, estar listo para cualquier cosa que pueda pasar y comenzar con paz. Cada trabajo en el que participa tiene un lugar muy importante en su vida, todos le dan un sabor y una conciencia diferente a su vida. Imaginación del futuro, prefiero no hablar de sus sueños, sino hablar de las realidades después de que sucedan. Quiero interpretar papeles que alimentan mi alma, me desarrollen y toquen vidas diferentes. No me gusta hablar de mis sueños, mi nombre en clave es secreto entre mis amigos. Por ejemplo, mi sueño de niño era actuar en Boy Wood. Esa cultura colorida ocupó mi imaginación durante mucho tiempo. Preocupaciones, si supiera que sería realidad, su mayor deseo sería, sería el fin de todo este caos e intolerancia en el mundo. No entiendo por qué la gente es tan cruel y egocéntrica. Además, realmente no soporto a las personas que han descubierto la vida pero no pueden atar su propia cuerda. La incomprensión y la hipocresía son conceptos que no soporto pero que me vuelven loco cuando tengo que hacerlo. Modelo a seguir, no hay modelos a seguir porque todos piensan que su camino es diferente. Criterios de atractivo en los hombres, encuentra atractivos a los hombres con una alta inteligencia emocional, de carácter elegante, abiertos a la comunicación y honestos. Como es con las redes sociales, la aplicación más utilizada es Instagram. Las redes sociales son parte de nuestras vidas. Instagram es mi aplicación más utilizada desde la universidad. Me encanta hacer fotos y que me fotografíen. Me gusta compartir esto con la gente y escribir mis propios textos debajo de las fotos. Ahora estamos en tiempos en los que no tenemos tiempo para sentarnos y escribir dos frases. Y ahora todo lo que escribo puede percibirse como mi estado de ánimo momentáneo, así que soy más cuidadoso. Su relación con la naturaleza, los lugares en los que más disfruta pasar tiempo en Estambul son las ciudades costeras cercanas al agua y la vegetación. Cuando sale, puede caminar durante horas si quiere. Le encanta pasear por los barrios históricos de Estambul, visitar tiendas de antigüedades y charlar con los tenderos. Soy alguien a quien le gusta viajar, conocer nuevos lugares, estar en la naturaleza y acampar. Hay una producción que quiere llevarse mi mochila e ir casi a cualquier lado. Si tengo dos o tres días libres en el mejor de los casos, hago planes de inmediato. No importa con qué vaya o de qué manera o dónde, siempre cae un plan. Si no tengo tiempo para ir a otro lado, probablemente se trate de convencer a mis amigos que están considerando terminar nuestra amistad porque no hemos podido vernos. ¿Qué hace él en casa? Le encanta quedarse solo en casa. Sabes, dicen que cuando entra a la casa no sale, y cuando sale no sabe entrar, ese soy yo. Incluso disfruto tomar mis libros y releer los lugares que he subrayado, escuchar música en el disco, gravatear, hacer caceres o mirar fijamente al techo. ¿A qué le presta atención en su dieta? Ha estado involucrado en deportes desde que tenía unos ocho años. Al igual que la actuación y la música, los deportes siempre han sido parte de mi vida. Además de un look fit, el deporte ha estado en mi vida desde que me di cuenta de que me hace sentir bien. Me siento muy mal cuando no lo hago. Para mí, es un método de relajación mental más que sus efectos físicos. Creo que el factor más importante es que he estado involucrado en deportes durante muchos años. Intento desintoxicarme una vez al mes y mantener un equilibrio de proteínas y carbohidratos en mi propia rutina. ¿Él sigue la moda? No sigue la moda. La moda para mí es un entendimiento que prefiero usar con mis propios sentimientos y que puedo decir lo que quiera independientemente de los demás. El color y el modelo de este año, tales restricciones van en contra de mi alma. Me gustan mucho las piezas retro y vintage. También me gusta el desalineado y la elegancia de algunos nombres extranjeros. ¿Qué seré esto siguiendo? Black Mirror y Peaky Blinders. ¿La película que dijo si hubiera sido el protagonista? Le hubiera gustado actuar en Manifesto dirigida por Julian Rose Felton Air de Milos Forman.